El número de fallecidos en Reino Unido se disparó hasta sobrepasar los 26.000, convirtiéndose entonces en el segundo país de Europa con más muertos, solo detrás de Italia. Las cifras consideran ahora los fallecidos en residencias de adultos mayores. Un cambio y anuncio que opaca la noticia con la que los británicos despertaron este miércoles. Veamos la nota de Diego Ponce. Este miércoles la noticia se extendió por todo Londres y sus ciudadanos la recibieron con agrado. Acabo de escuchar que es un niño pequeño y espero que todo esté bien. Felicitaciones que también brotaron en la Cámara de los Comunes. Mis felicitaciones y las felicitaciones del Partido Laborista al primer ministro y a Carrie Simmons por el nacimiento de su bebé. El recuperado primer ministro británico Boris Johnson y su prometida Carrie Simmons anunciaron el nacimiento de su hijo en pleno confinamiento en el Reino Unido. Ambos tuvieron coronavirus, pero su hijo nació sin ningún problema. Positiva noticia para el gobernante, cuyo gobierno informó más tarde de una dramática realidad. Nos estamos moviendo a un sistema mejorado de informes diarios para las muertes, de modo que los fallecimientos en todos los entornos donde individuos dieron positivo por COVID-19 serán incluidos en el reporte en lugar de solo los hospitales. El Reino Unido modificó su método de contabilidad de muertos por coronavirus, incluyendo por primera vez los decesos en residencias y hogares de ancianos. De esta forma se suman 3.811 fallecimientos, con lo que la cifra total llegó hasta los 26.097. Creo que es importante decir que esas muertes adicionales se propagaron durante el periodo comprendido entre el 2 de marzo y el 28 de abril, por lo tanto no representan un aumento repentino en el número de muertes. Con este nuevo reporte, el Reino Unido tiene el segundo mayor número de muertes oficiales de Europa por la pandemia del coronavirus y se ubica solo detrás de Estados Unidos e Italia a nivel mundial. Mientras en marzo el asesor científico del gobierno señalaba que estar por debajo de las 20.000 muertes sería un buen resultado, este nuevo escenario significa un gran golpe para la administración de Johnson. Este ha tenido que enfrentar las críticas de la oposición, quienes apuntan a una lentitud al momento de tomar medidas. Que son vectores principalmente asintomáticos y que solo en raros casos se enferman. Eso es lo que estamos acostumbrados a escuchar respecto de cómo afecta a los niños el COVID-19. Sin embargo, Reino Unido alerta sobre crecientes casos de niños que han sido internados en la UCI de ese país e incluso han fallecido por inflamaciones multisistémicas posiblemente relacionadas con el COVID-19. Estoy muy preocupado por las señales que muestran que en raros casos se produce el impacto de una respuesta autoinmune en los niños que genera una enfermedad grave. Los casos tienen en común una superposición del síndrome de shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki. La Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos de Reino Unido publicó en Twitter una recomendación a la comunidad médica para que estén atentos a los siguientes síntomas. Dolor abdominal, problemas estomacales e inflamación cardíaca. Han muerto niños que no tenían otra enfermedad de base. Es una nueva enfermedad que creemos podría ser causada por el coronavirus, el COVID-19. Nos enteramos en los últimos días que hay reportes de enfermedades graves en niños similares a la enfermedad de Kawasaki. El síndrome de shock tóxico es un cuadro poco frecuente pero muy grave causado por estafilococo y estreptococo y que suele generar fiebre alta, enrojecimiento de la boca y los ojos, erupciones cutáneas, dolor de cabeza y convulsiones. Por otro lado, la enfermedad de Kawasaki se caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos cercanos al corazón y problemas intestinales agudos. Hemos hablado con nuestros expertos. Le pedimos al director clínico nacional de niños y jóvenes que trate esta materia con urgencia. El secretario de Estado está preocupado, como él mismo ha señalado. Médicos en el norte de Italia también han advertido que existe un preocupante número de niños menores de 9 años con COVID que han presentado la enfermedad de Kawasaki en las últimas semanas. Un síndrome que puede dejar secuelas e incluso producir la muerte de los pacientes. Las autoridades británicas recalcan que aún es muy pronto para establecer un nexo entre esta enfermedad y el COVID-19, pero lo creen muy probable ya que ambas tienen en común afecciones inflamatorias.